Música Bienvenidos al otro programa de Colorful Colore 20 niveles por superar Empezamos con el nivel 31 Recordad que necesitamos llaves ¿Dónde estoy? Maravilloso Fantástico No ha estado difícil el inicio Vamos con el nivel 32 Hmm Música Como parece Está siendo fácil, eh 33 Otro regalo Nets 34 Un minuto y 15 para superar 3 niveles Nunca había hecho un tiempo tan bueno en un gameplay El problema es la necesidad de intentar Maravilloso Ya tenemos 4 niveles listos Next Uff Ahí ya tenemos el 100 El Un poquito de problema Ti 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 Así que, ¿qué tal si vemos las cosas de una buena manera? Necesitamos colocarnos, nos trasladamos hacia este punto. Y imposible que salga. Tenemos que volver a empezar. Ahora sí que ya estamos empezando a tener confusiones. Un poquito de giro y mejor. Treinta y seis. Pero primero necesitamos dos llaves. Hoteliamente era una, si no recuerdo mal, la llave morada y chatrap. No es necesaria la llave. Esa llave no es tan necesaria como la anterior. Así que empezamos a seguir. ¿Dónde está? ¡Madre mía! Y ahora, ahora. Tenemos el color verde. Es que lo sabía. Si elegíamos usar la llave morada, no tendríamos el acceso. Y ya tenemos otra victoria. ¡37! Esto es cuestión de coger cada llave que necesitéis, pero sin equivocaros. Además, recordad, el orden de los factores sí altera el producto en estos juegos. Totalmente. Y me había equivocado. Tenía que ir hacia abajo. Bueno, ya está. Asunto zanjado. No toquéis el bloque este. Y ya está. ¡37 completo! ¡38! ¿Cómo es que no me está dando problemas el juego? Vale. Seguimos. Ahora vamos a ir con este. Mucho amarillo. ¡Uy! Y ahora para el otro lado. ¿Vale? Abajo, 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 abajo. Tenemos el bloque este desbloqueado. ¡Apifiamos! Vale. 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 Necesitamos la llave morada. La cuestión primero sería coger la llave de color verde. ¡Ah! Ya caigo. No dudéis que esto no es difícil. No hay menos en mi casa. 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 Ya tenemos casi esto. Listo. Está finiquitado. Siete minutos y llamamos por el 40. Todavía tenemos que resolver unos temas. Yo creo que la verde no debía tocarse. En este caso. La que había tocado quetear eran la morada y la... y la otra, así que bien y así se resuelve otro nivel y en solo 30 segundos bueno, empieza la pesadilla a partir de ahora los niveles son más difíciles hay que intentar que salga bien la llave verde no debéis tocarla bajo ningún concepto para poder hacer esto ole ole ole, 42 que poco tiempo que poco juego nos queda ya y es triste porque otra vez que un juego de aquí de Drageus me dura un poco necesitan habrá que auto destruirse la llave verde no la toquéis en este caso hay que intentarlo siempre en este caso la llave verde es mala no siempre la llave verde o una llave X es mala la llave depende del nivel ¿por qué? porque al fin y al cabo cada nivel tiene lo suyo ¿por qué? porque no lo sé pero da igual ya tenemos el 42 superado y nos vamos al nivel 43 el laberinto el laberinto de las llaves creo que solo había que coger la verde digo la amarilla y la verde y la morada porque al fin y al cabo necesitaríamos la verde si no recuerdo mal maravilloso malísimo bien otro otro maravilloso un poquito a la mejora que no no lo veo y antes lo superé pero ahora me está impidiendo ahora sí ¿qué me dices? y además con la clave exacta no tocamos la llave verde y está listo 10 minutos 13 niveles y aquí empieza el rompecabezas la personalización del del infierno para la cabeza empieza aquí este este fuller es de mucho tamaño y necesitáis hacerlo en un orden concreto u os vais de paseo esto lo superamos y luego hacemos el descanso para que todo vaya tirando ese es mi plan ¿vale? maravilloso ahora tenemos que coger la llave verde todo va tan bien así me compra vosotros no sabéis lo que es tener tanto enemigo en contra bueno pero a la larga sí, sí me gusta hacer las cosas bien de vuelta a la minucia pero yo sé cada error que cometes te enseña algo nuevo que te ayuda en el camino de conseguir la victoria eh, bien así me gusta que salgan las cosas mejores me encanta que los planes salgan bien maravilloso 44 superado me da tiempo uno más antes del descanso el número 45 es que no puedo hacerlo si no recordad que necesitamos una llave la amarilla para poder pasar a esta zona necesitamos además esto para hacerlo bien con el candado recién abierto podemos volver hacia tendríamos que intentar volver hacia arriba de alguna manera hemos llegado a este punto e ir vamos es que es una trampa vale si tocamos la llave lo perdemos pero tenemos que resolverlo de alguna manera así ya está magnífico estamos a sólo cinco niveles del final del juego lo digo muchas veces me desilusonia a veces una desilusión a veces terminar estos juegos es un fastidio en toda regla por teletransportarme al punto que no quería devuélvemelo chiquemme te vuelvas mi punto cuestión es que la llave está ahí y la necesito en un punto es que que no describe DE pon explicado Escuela ¿Tú no dices que en el puzzle no te hace daño? No, no ¿Qué me dices? ¿Me das mi llave? ¿Salgo con la mía 24 por 7? Vale Si Adri dice que eso es lo que hay Es lo que hay Un tipilota Gol ¡Gol! Solo 4 niveles más Pero vamos a hacer un descanso Y los terminamos ahora cuando Repose un poquito Porque estoy mezclando algunas cosas Volvemos a seguir 4 niveles para el final Vamos a ello Necesitamos una llave Que empiece bien la cosa ¡Gol! 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 Voy a ver como salgo de este sitio Voy a ver como salgo de este sitio Pues ni salgo ni nada ¡Gol! 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 ¡Ahora sí! Me nos queda conseguir la otra llave. Si tengo miedo es por algo. Es que si yo tendría que empezar el puzzle desde el principio. Es que no... ¡Adiósito! ¡Bien! Conseguido. Esto ya se nota difícil. Estamos en los últimos niveles y se nota la dificultad. No voy a coger la llave es una trampa. No, no, no es una trampa. Tranquilos. Ahora sí. Seguimos. ¿Será que no lo veo lógica? No voy a coger la llave. Vamos a acabar el juego. Estamos a dos niveles de la victoria. Necesitamos una llave. Este recuerdo que era ultra complicado. Un parador. Tócate las narices. Yo me voy a aguantar un poco las ganas de intentar ir a por la llave. Ya no. De todos modos, me han matado. Y necesitamos la llave. Seguro. No, tanto no. Donde estoy? Aquí. No estoy ahora. En mala posición. Bueno, tenemos la llave morada. Creo que me voy a caer en la trampa. Y necesitamos la llave verde para ganar. Vale. Al menos sabemos que la llave amarilla no es necesaria. Pero la verde sí. ¿Por qué todo el mundo está en mi contra? Bueno, todos los juegos están en mi contra. Next. Bueno, superaremos esto. Una vez este superado, no habrá tanto problema. No es un juego difícil. Lo que pasa es que el pensamiento, pensamiento, lleva donde lleva. Ya tengo la llave. ¿Dónde está mi victoria? ¿Dónde está mi victoria? ¡Arriba! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Menos mal que no cogí la llave! Creo. ¡Era necesaria! Ahora tenemos que optar la forma de tocar la llave amarilla. Hasta las narices. Nunca se portaba bien y ahora me está dando mal. Está siendo maleducado conmigo. ¡Mmm! 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 Hasta las narices. Tanto enemigo Si te crees que puedes hacerme algo Morante, pueblos Es que te equivocas Morante, ocios Me había liado hasta de mis propias frases Más te vale que todo salga ahora Si no, te juro Yo ya te juro que estás Como salga mal, te despido Vas a quedar despedidísimo Por eternos Si tiro para abajo es Pim pam Pim pam Pim pam Toma ya Solo uno Ahora entendéis por qué Decidí dividir el juego en dos programas Porque si lo hacía en una sola entrega Me iba a dar Un ataque Bien Malo, malo Si muevo bajo me dan Así que tú lo has querido colega Tú lo has querido Bien Siguiente sala Necesitamos la llave morada Así que solo hay un remedio A la derecha Me va a dar Bien Uh-hmm Uh-hmm ¿Qué hago? Mata Era perfecto, ya tenía la primera de mis llaves Mi preciosa llave era mía Me lo vas a dar Lo único que puede tener Las llaves Este mundo No puedo usar la llave No hay más remedio, o cogemos la llave ahora Ahora más vale que no me mates No, este vale Necesito conseguir este ¿Qué es esto de más? Como todos los movimientos Se conectan Vale Cuestión es que si ahora tiro hacia arriba Vuelvo a tener el color verde ¡Pero tengo la llave! Así que tal si te enteras De que si pasa por mí Puedes caer Solo quedan dos candados Y candado morado Tengo la sensación de que todo el mundo está en mi cuenta Y la llave morada Si cogí antes una llave morada Era una trampa Habla tú del nivel final de este juego Recupero una llave Y después me mandaron a la basura De manera más La llave Había cogido una llave roja Esa llave roja no debo tocarla Ahora que he visto que estrampa la llave O sea, que me esforcé por tocar una llave Que ni siquiera era la llave correcta ¿Qué te parece eso? ¿Ahora vas a acabar conmigo? ¿Te crees que vas a poder acabar conmigo? No Estamos en la zona final O al menos en lo que me parece de este nivel Necesitaríamos una... Esa llave morada Esa sí es la verdadera llave morada No sabéis el terror que da cuando estás a punto de ganar Y te pones nervioso Y te pones nervioso Hasta tu... Hasta el... Hasta arriba Vale, si tiramos así Debería haber un puntitiviris Aquí Creo que la llave es una trampa Sí, la llave es una trampa Esa llave es una... Una maldita trampa Os lo asegura el amigo Bien Ahora tenemos que retroceder Sin morirnos Sin morirnos Estoy aquí A punto de ganar Y lo conseguimos Maravilloso Gracias por jugar Bueno amigos Está completado otro gran juego Dictarius Games Color full color Llega a su final Y debo deciros algo Esto vale la pena totalmente La cabeza te va a dar vueltas y vueltas y vueltas y vueltas especialmente en el final Pero yo os digo yo Que eso vale la pena con tal de superar un juego entretenido Chao